...porque queremos terminar esta noche románticamente. Dijimos que nuestra próxima estrella tenía voz desde hace tiempo y para mucho tiempo. El año recién pasado la presentamos desde el Jurado Festival. Y le dimos la bienvenida al club. A un club de triunfadores. Por volverte a ver, fue una de sus canciones. Y esta noche les vuelve a ver en este escenario. Porque vamos a agregar buenos días corazón a donde va su amor. Para ti, para ti, para ti con cariño. Esta noche un triunfador de América y del mundo. Le dijimos ven a cantar y nos contestó cuando quieras, donde quieras. ¡Canta Tiango! ¡Suscríbete al canal! 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 No te tengo conmigo, te llevo en mi recuerdo y confío que me hagas ser más fuerte de lo que siempre fui Desde que no te tengo conmigo, te llevas un espacio vacío que no ha culpado a nadie Lo guardo para ti, hoy he empezado a quererte otra vez desde su estado en tu tiempo Y haber vivido así todo y deseado de Dios Hoy he empezado a quererte otra vez, ya te juro que no miento Y quiero darte todo lo que nunca te quiero Hoy he empezado a quererte otra vez después de tanto tiempo Hoy he empezado a quererte otra vez, ya te juro que no miento Hoy he empezado a quererte otra vez, ya te juro que no miento Gracias 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 Gracias